Bienvenidos de vuelta a Central. A Central Deportiva ya está con nosotros Pedro Pablo de Vinatea, a quien siempre hemos visto destacando en el badminton, en la natación, pero ahora se prepara para participar en una carrera. Pedro Pablo, buenos días. Buenos días, Ornela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Así es, voy a participar este domingo en Wings for Life World Run, que es una carrera benéfica. Y que, bueno, yo no es los deportes que practico de manera competitiva, pero lo hago por placer y me invitaron a participar y encantado, ¿no? Claro. Ahora, tal como lo decíamos, te hemos visto participar, tú eres atleta paraolímpico, en una serie de competencias, siempre en lo que es lo tuyo. Pero me decías que vas a participar en esta carrera porque en realidad tiene un significado especial para ti, ¿verdad? Tiene un significado muy especial. Como te dije hace un rato, es una causa benéfica. Y esta causa es recaudar fondos para el estudio, para la investigación en las lesiones de médula. Las lesiones de médula espinal son justamente las que generan o provocan un tipo de discapacidad que tiene relación con la inmovilización o percepción de los miembros inferiores o bueno. Y que es una discapacidad, yo tengo mucha relación con el mundo paralímpico, conozco muchas personas en esta condición que hacen incluso entrenamientos y también para badminton. Entonces hay cierta afinidad y hay un poco de cariño, ¿no? A esta causa. Claro, claro que sí. Me contabas, bueno, tienes ahora esta nueva prótesis, no tan nueva porque ya la has venido utilizando. ¿Qué sensación te dio poder correr después de tantos años? Bueno, esa es una de las mejores sensaciones que he tenido desde que he vuelto, digamos, al deporte ya de manera paralímpica. Te cuento así brevemente, el año pasado, o mejor dicho, el año antepasado postulé a una beca a una fundación en Estados Unidos que se llama la CAF, la Challenge Atlet Foundation, que quiere incentivar que las personas con discapacidad hagan deporte. Entonces yo postulé, justamente pedí una pierna para poder correr, meses después me dicen que me la dan y otros cuantos meses después me la dan finalmente. Así que llegué a Lima porque tuve que recogerle a Estados Unidos y con mi ortopedista nos llegó, la probamos, hicimos unas primeras pruebas. Y ya, ahí en Ortopedia Moderna, que justamente mi ortopedista me la pusieron, hice unos primeros pasos, los primeros con bastante duda, pero después de unos cuantos salimos al parque e hicimos un poco de mis primeros pequeños tramos. La sensación fue magnífica porque yo siempre sentía que se me quedaba la pierna cuando intentaba hacer pasos rápidos o correr. De hecho en Wings for Life el año pasado yo corrí, o sea, realmente caminé rápido, como lo hizo Terry Fox, un famoso corredor en los años 80. Algo así, o sea, dos pasos izquierdos, uno derecho para darle el tiempo a la pierna a recuperar el ritmo, a la prótesis, perdón. Pero ya, ya con esto, o sea, si sentía que iba intercalado, iba muy rápido, en algunas de esas casi me caigo, pero bueno, está en una canchita de fútbol en un parque, así que no pasó nada. No iba a haber ningún problema. Pero la sensación fue buenísima, ¿no? Me encantó y ahora lo hago un poco, lo hago por placer realmente, ¿no? Esto de correr, no quiero mezclar las cosas. Tengo mis deportes de alta competencia y esto que lo hago para, bueno, también me ayuda a estar en forma, es otro tipo de ejercicio aeróbico, pero lo hago como un runner promedio que lo hace por placer. Y para esta carrera, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cómo es el recorrido? Te cuento, es una carrera en donde se da la partida en simultáneo en 35 ciudades del mundo y a la media hora, también en simultáneo, parten los catcher cars. Los catcher cars o metas móviles son justamente la meta que a los que primero empiezan con una velocidad de 15 kilómetros y poco a poco la van subiendo. Y conforme van alcanzando a los corredores, se les desactive el chip, entonces, bueno, tú ahí ya terminas tu carrera y te recogen y te llevan de nuevo al punto de partida, ¿no? Y como todo está conectado por internet, con los chips, tú puedes ir viendo cómo están en todo el mundo los distintos corredores y tiene una dinámica bastante simpática. De hecho, el año pasado yo fui uno de los primeros en ser eliminado por justamente lo que te comenté. Y regresé al punto de partida y vi cómo iban saliendo todos, primero otros corredores, después países enteros, después continentes enteros. Y teníamos a Perú y Austria, que fueron los dos últimos. Ahí justo en imágenes vemos, en el momento en que atrapan a Remigio Guamán, que él fue el segundo de todo el mundo. Entonces fue, o sea, Perú quedó pues altísimo y encima perdió por una nada. Entonces, o sea, quedó segundo, perdón, por una nada. Y ya, bueno, esto es más o menos Wings for Life y ya pues este domingo es la carrera, ¿no? De hecho, Remigio, con quien conversamos ayer, también va a participar en esta edición, pero se va a ir a Austria para poder hacer el recorrido allá. Ese fue uno de los premios, pasear por todo el mundo y dar al año siguiente la carrera donde él quería. Y Austria es la sede principal, así que ahí va a tener más exposición, va a dejar al Perú en lo más alto y, bueno, desde acá hay que enviarle a todos mucha fuerza para que esta vez no se quede con las ganas del primer puesto. O sea, ustedes dos van a competir, tú desde aquí y él desde allá. Ya hemos competido el año pasado y yo fui de los primeros en ser eliminados y él uno de los últimos, ¿no? Pero sí, así es. Así es, es bueno. Claro. Ahora, Pedro Pablo, de hecho, este tema de competir, de correr, tampoco es nuevo para ti. Me contabas que en tu infancia tú hacías pruebas de atletismo, incluso llegaste a participar en ADECORE, ¿no es cierto? Sí. En la época en que yo estaba en colegio, te hablo desde los 10 hasta los 14 años, que fue el periodo en el que ya después me tuve que retirar. Entrenada tan fuerte. Primero que empecé con la natación desde muy chico. Eso me dio ciertos pulmones, cierta resistencia física. Cuando entré al badminton, el entrenamiento era muy fuerte. Teníamos dos días a la semana en donde era prácticamente nada de cancha y era ejercicio físico, resistencia física fuertísima. Y esto, de alguna manera, hacía que yo, a la hora de correr, también tuviera mucha resistencia física. Y cuando hacíamos las pruebas de test de Cooper o de resistencia en el colegio, yo quedaba el primero en mi promoción. Entonces, el profesor dijo, pero Pablo, te vienes a competir por el colegio. Fue Santa María quien le mandó un fuerte abrazo desde acá a mi cole. Y fueron espectaculares. Me acuerdo de tres carreras, mil, perdón, 600, que en verdad no es tan corto, 1200 y la de 5 kilómetros cross country. Y en esa última, que era la más larga, me fue mejor que cuarto puesto. Los dos primeros batieron los dos récords a de core que habían antes. O sea, me tocó en un año en el que salieron unos monstruos. Pero fue una super experiencia, llegué cansadísimo y al final dando la vuelta a la pista atlética. Fue una experiencia bien simpática que recuerdo muy bien, con mucho cariño también. Claro. Bueno, de hecho, toda tu vida has estado muy, muy vinculado al deporte. Y precisamente en lo que es lo tuyo, que es natación y badminton, ya vas a tener competencias importantes este año, ¿no? En natación ya estás clasificado a Toronto, ¿verdad? Sí, el año pasado hice la marca A para clasificar a los Juegos Parapanamericanos de Toronto. Ahí voy a nadar. El badminton, el parabandinton lamentablemente no entra dentro de estos juegos, ni de este circuito olímpico, o sea que tampoco va a estar en río. Pero con la natación sí tengo esta oportunidad. Y mi principal objetivo, o sea, lo tengo clarísimo, y es poder hacer la marca para poder clasificar a río. La verdad que en todo el continente americano, que es lo que incluye los Juegos Parapanamericanos, está Estados Unidos, está Brasil, que son potencias en natación. Y que dependiendo los nadadores que lleven, tal vez aspirar a una medalla podría ser un poco complicado, no imposible, pero un poco complicado. Pero para mí lo que me quita el sueño y sí me emociona es poder hacer una marca B que me permita ir a río, ¿no? Ya con eso puedo estar tranquilo como deportista, claro. Muy bien, Pedro Pablo, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros siempre. Definitivamente es un placer escuchar historias inspiradoras como la tuya y saber que tienes tantas metas por delante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ornel, encantado. Muy bien, despedimos entonces a Pedro Pablo de Vinatea, quien se prepara para irse a Toronto, también va a correr este fin de semana una carrera benéfica, y bueno, está siempre metidísimo en el mundo del deporte. Nosotros vamos.